La Federación Nacional de Cafeteros escogió a Uni Magdalena para realizar el primer Campeonato de Barismo Regional Norte, donde 11 participantes pusieron a prueba sus conocimientos en la preparación de este producto insignia de Colombia. Primer puesto para el señor Edwin Tartu. Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora haber venido aquí a la Universidad de Magdalena y poder encontrar interesados en el café. Durante dos días el olor a café armonizó el ambiente y ocho jueces certificados escogieron al mejor barista de este certamen, que irá al Campeonato Nacional en octubre en el marco de Cafés de Colombia Expo 2022. Este es un campeonato regional que lo hicimos con todas las normas que exige la WCE, con los mismos estándares de un campeonato nacional y para hacer no solamente un campeonato de barismo, sino también para hacer más eventos que estén relacionados con la promoción y el consumo de nuestro café 100% colombiano. El evento consiste en preparar cuatro cafés presos, cuatro bebidas lácteas y cuatro bebidas de autor. La bebida de autor consiste en ser innovador, creativo, conocer el grano de café con el que se trabaja, para poder así encontrar, con ayuda de la mixología, una bebida bastante agradable para dar. Estamos súper contentos con este primer regional en la zona norte y que bueno que haya sido acá en esta parte de Santa Marta, donde tenemos tanto café de la Sierra Nevada, de que la Sierra Nevada produce los mejores cafés del mundo, obviamente acompañar a los demás departamentos, pero para nosotros como el gremio de baristas, de tostadores, de catadores, es muy importante que este tipo de eventos se realicen. Una experiencia gratificante, Santa Marta nos ha recibido increíble, la Universidad de Magdalena también, digamos que las instalaciones, muchas gracias, ha sido una experiencia muy bonita. Con la realización de este tipo de actividades, Unimagdalena propende por enaltecer el arte de caficultores y baristas de la región y el país.